Muy buenos días, primer consentidor, bienvenidos y bienvenidas a esta, la primera edición de Sin Censura con Vicente Serrano, previo a la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, y bienvenidas y bienvenidos al fin de semana, porque es viernes, ¿Y qué pasa, don David? Y el cuerpo lo sabe y lo siente, mi estimado Toño, feliz, feliz viernes a toda la audiencia que se está conectando hoy en este hermoso día. Mire, me parece que está ahí petardeando la señal, así que, bueno, pues, vamos a ver qué pones ahí, déjame ver si podemos hacer un cambio de voz. arreglar todo, pero ya está mejor, ¿No? Ya está mucho mejor todo, ¿No? Ya está, ya está. Tenemos plan B, plan C, plan Z, de todo planes tenemos aquí en Sin Censura, y mire, nos da mucho gusto que nos permita despertar con usted, desayunar con usted, trasladarnos a su destino con usted, o ya estar en ese destino, estudiando, trabajando, ejercitándose, ¿Por qué no? Echándole trancasos a la vida, eh, perdón, además de echarle trancasos a la vida descansando también, eso se puede, eso está, eh, permitido pues ya, ya es viernes, y el cuerpo lo sabe, como dice don David, así que, eh, nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros, de verdad, eh, y queremos decirle que aquí en Sin Censura le vamos a presentar la noticia con todo el rigor periodístico, vamos a presentar la noticia con toda la fuerza, con toda la imparcialidad, pero eso sí, con nuestros comentarios muy subjetivos, ¿Eh? Aquí no lo vamos a mentir como los medios de comunicación corporativos, aquí sí va el comentario subjetivo, ¿Eh? No objetivo, subjetivo, somos seres humanos, comentarios que, pues, no importan de todas formas, somos meros moderadores de este micrófono, aquí lo más importante siempre será usted, su comentario, su voz, la voz del pueblo. Toñito, muy buenos días, es un gusto estar con ustedes nuevamente, un saludo a todo tu auditorio. En días pasados, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, expuso en una mañanera y dio a conocer un comparativo de pensiones entre el régimen anterior, el régimen de mil novecientos setenta y tres del seguro social, y el nuevo sistema de pensiones, el de las cuentas individuales o capitalización individual. Pero quiero comentar que esa exposición que hizo la secretaria, pues, es cierta, pero también es falsa o falta de mencionar ciertas condiciones para que esta pensión o este resultado que ella estaba dando en la exposición, se alcanzara esos diez mil pesos de los que ella hablaba, textualmente expone ella que con la ley setenta y tres, una persona que ganaba diez mil pesos, al momento de pensionarse se llevaba diez mil pesos, y que con la nueva ley, con la ley de Ernesto Cedillo, esas pensiones bajaron de dos mil a tres mil pesos, ¿sí? También tiene cierta verdad, pero también son cierta, con cierta información que le hace falta en su exposición. Regresando a la ley de mil novecientos setenta y tres, donde dice que una persona que ganaba diez mil pesos al momento de pensionarse se iba con diez mil pesos, pues, es verdad, pero es mentira, porque le faltó exponer que se tendrían que cumplir ciertos requisitos para poderse llevar esos diez mil pesos de pensión. Comentaba que la ley establece o establecía que se requieren al menos quinientas semanas de cotización y que al momento de la reforma subió a mil doscientos cincuenta, eso también es verdad. Sin embargo, en la ley de mil novecientos setenta y tres, se tienen que cumplir ciertos requisitos que contempla la misma ley, que son quinientas semanas como mínimo, casi son diez años y tener al menos sesenta años de edad. Después de ahí se hacía un cálculo, un cálculo con base a estos dos factores y el tercero, bueno, que es la edad, el salario que lo expuso ya de diez mil pesos y el total de semanas cotizadas. ¿Esto qué quiere decir? Que es una verdad a medias. ¿Por qué? Porque para poder acceder a una pensión de diez mil pesos en la ley anterior o en el esquema anterior, no solamente era cumplir con quinientas semanas cotizadas. Para poder alcanzar una pensión de diez mil pesos en el esquema anterior, tendrías que pensionarte hasta los sesenta y cinco años de edad, haber cotizado al menos mil quinientas semanas cotizadas, que van a equivaler casi a treinta años, para poder acceder a una pensión de diez mil pesos. Y esos diez mil pesos deben de ser el promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas, que equivalen casi a cinco años. Entonces, si regresamos al ejemplo, ella decía que con quinientas semanas se alcanzaba una pensión y con sesenta años de edad. Todos podemos entender que una persona que trabajaba o cotizaba quinientas semanas y tenía sesenta años de edad y cotizaba diez mil pesos, se iba con diez mil pesos. Pero eso es una mentira. Para llevarse los diez mil pesos tendría que haber cotizado la persona al Seguro Social alrededor de mil quinientas semanas al Seguro Social, que son casi treinta años. Pensionarse hasta los sesenta y cinco años y durante las doscientas últimas cincuenta semanas cotizadas, doscientas cincuenta semanas cotizadas, haber ganado diez mil pesos en promedio esos últimos cinco años. ¿Qué quiere decir? Que si la persona nada más ganó diez mil pesos el último año, por supuesto que no se iba a ir con diez mil pesos. Pero se tiene que cumplir todos estos requisitos. Tener al menos mil quinientas semanas, pensionarse hasta los sesenta y cinco años de edad y promediar los diez mil pesos en los últimos, las últimas doscientas cincuenta semanas. Solamente así se iba a llevar esta persona diez mil pesos. Por otro lado, hacia el ejemplo de la del nuevo esquema de pensiones de la cuenta individual y efectivamente así estaba estipulado según las proyecciones de la misma CONSAR, que es quien regula todo el sistema de ahorro para el retiro, una persona que ganaba alrededor de diez mil pesos, en promedio su tasa de reemplazo era del veinte, del treinta por ciento, que más o menos son las cifras de las que hablaba la secretaria. Entonces, estas personas, si trabajaban los mismos, las mismas mil quinientas semanas cotizadas, también esa pensión iba a subir. ¿Por qué? Porque es con base al ahorro en el nuevo sistema. Entonces, a mayor tiempo trabajado, a mayor aportación, obtenía una mayor pensión. Entonces, ahí también le faltó decir cuál es el tiempo que está tomando en cuenta. Yo creo que es importante que hubiera mencionado estos datos, porque si no estamos cayendo en una… están siendo muy tendenciosos, al igual que en su momento los conservadores. Entonces, mi comentario es esto, Toñito. Te agradezco mucho este espacio. Un saludo a todo tu auditorio. Y yo le agradezco a mi tocayo José Antonio Colorado, que nos envíe esta explicación tan importante, tan necesaria. Qué bueno que podemos dar este tipo de detalles aquí en La Voz del Pueblo. Bueno, pues le pido al equipo que nos grabe más voces del pueblo, por favor.